Buenos días. Vamos a dar comienzo al sorteo para la realización de las pruebas PAO en el curso en el año 2014. Para comenzar vamos a dar unos datos básicos de cómo está la prueba este año. Tenemos matriculados en segundo de bachillerato 6.760 estudiantes, frente a 6.863 del curso pasado, unos poquitos menos, pero todavía no tenemos los datos definitivos de los estudiantes que se presentan a la PAO, aunque preveemos que de forma aproximada va a haber unos 500 estudiantes en Palencia, unos 600 en la sede de Segovia, unos 400 en la sede de Soria y unos 1.950 en la sede de Valladolid. La convocatoria se realizará del 10 al 12 de junio y en total preveemos tener unos 3.450 estudiantes distribuidos en dos sedes en Palencia, dos sedes en Segovia, una en Soria y cinco sedes en Valladolid. La convocatoria de las pruebas en septiembre se hará del 10 al 12 de septiembre y se prevén unos 900 alumnos distribuidos en cinco sedes, una en Palencia, una en Segovia, una en Soria y dos en Valladolid. Además, para la formación de los distintos tribunales de sede preveemos las siguientes necesidades. En junio 132 correctores y en septiembre 49 correctores. Se han presentado a candidatos a vocales de tribunal, desde el profesorado de universidad 284 profesores y profesoras y desde educación secundaria 254 profesores y profesoras. También recordar que tenemos la prueba de mayores de 25 y 45 años, que se va a celebrar el 24 de abril. Las previsiones aproximadas que tenemos en estos momentos es que para la prueba de 25 años tendremos unos 200 alumnos, para la de mayores de 45 unos 30 y, como les decía, las pruebas se realizarán el 24 de abril y se prevé formar un tribunal único con 18 correctores. A estos tribunales de mayores de 25 y 45 años se han presentado 108 candidatos a vocales de tribunal, unos poquitos más que el año anterior, de entre el profesorado de universidad. Por último, agradecer al grupo de trabajo de organización de las pruebas PAO, que me acompañan en la UBA, a doña María del Carmen Antón Mantín, que es profesora de universidad y responsable local de economía de la empresa, don Teodobaldo Parabenito, que es director del IES Rivera de Castilla, don Eduardo Delgado González, inspector de la Inspección Central de Educación y don José Vicente Antón, que es el director de área de pruebas de acceso y al que voy a dar la palabra para que haga unas últimas aclaraciones sobre cómo se va a proceder con el sorteo. En primer lugar, agradecer a todos los solicitantes su colaboración en la realización de estas pruebas. Lamentablemente, como ya sabéis, no vais a poder participar todos los que lo habéis solicitado, pero en principio, precisamente, el sorteo lo que establece es, tanto para los solicitantes de enseñanza secundaria como de universidad, como para el caso de la prueba de mayores de 25 años, los números que van a resultar de este sorteo son los que van a establecer a partir de los cuales vamos a ir tomando los distintos vocales para las distintas sedes y siempre procuraremos respetar lo que habéis solicitado cuando habéis realizado vía web la solicitud correspondiente. Y, en principio, ya sabéis que las posibilidades, aparte de las establecidas por el número de este que vamos a decir de corte, pues vienen también un poco limitadas por la asignatura. Lógicamente, todos los que habéis solicitado participar como correctores en las asignaturas correspondientes a la fase general, la mayor parte de ellos, sobre todo en comentario de texto en inglés, participaréis. Y, sin embargo, hay otras asignaturas que son minoritarias y que el número de vocales que han solicitado participar son muchos más que las necesidades y, en principio, la probabilidad va a ser, lógicamente, más bajas, lo digo un poco, para que veáis las expectativas que tenéis. También indicaros que, en cuanto a los que habéis solicitado que sois los menos participar como vigilantes, en principio, para la prueba de mayores de 25 años no va a haber necesidades de vigilantes, porque, como habéis podido observar por los números que ha manifestado la vicerectora, las necesidades son mucho menores de vigilantes que de correctores. Análogamente, en la misma situación estamos para la convocatoria de septiembre, en que siempre ha habido mucha mayor necesidad de correctores que de vigilantes y, en la medida de lo posible, siempre se asignan responsabilidades de corrección y de vigilancia. En la convocatoria de junio sí que necesitaremos algún vigilante más que corrector. Bueno, dicho esto, yo creo que, sin más, pasamos a proceder al sorteo. Entonces, los números de solicitantes de enseñanza secundaria han sido 254, de profesores de universidad 284 para las pruebas de bachillerato y ciclos formativos de grado superior y de solicitantes de profesores universitarios para la prueba de mayores de 25 años han sido 108. Con lo cual, sin más, yo creo que procedemos ya al sorteo. Y entonces, cuando me digáis... Carmen, dime, ya. Bien. Ha resultado el número de corte para los solicitantes de enseñanza secundaria, el 122. Para los solicitantes de la universidad, el 198. Y para la prueba de mayores de 25 y 45 años, el número 63. Agradecer a todos los profesores y profesoras que participan en estas pruebas que son muy relevantes para nuestra universidad. Agradecerles por su disposición y el trabajo que van a realizar con nosotros y al resto del profesorado, pues agradecerles que quieran participar en las pruebas porque es muy importante que tengamos un número de profesores ahí, bueno, pues para que puedan participar en otras ocasiones, aunque las previsiones son que esta prueba entre tres años, pues probablemente a partir de la aplicación de las 11, pues desaparecerá. Pero de momento seguimos con las pruebas como las teníamos y en el mismo estatus que las teníamos. Muchas gracias.